¿Qué hay banda de YouTube? ¿Cómo estamos aquí grabándoles otro video más de otro juego? En fase beta de Middle Age Catalyst Que lo hemos probado banda, hemos probado esta fase beta Y la verdad, no nos ha gustado en lo personal banda, a mi del todo Primero que nada, este juego va muy adentrado para todos los que les gusten Aquellos como cosas del parkour Este, es como para un público en específico La verdad, si eres de amplio criterio, te va a gustar el juego Y si acaso tienes más posibilidades que te gustan más los tipos de shooter O otras cosas, a lo mejor se te va a hacer un poco desagradable este juego Para mi, la verdad, la beta se me hizo buena Este, estábamos jugando con una llamada Fate Que es la que podemos estar viendo en pantalla Que la verdad, se ve bastante muy bien las gráficas Muy, muy bien las gráficas Y otra cosa, hablando de las partes de las gráficas Cuando salimos al mundo exterior banda Que andamos haciendo el parkour De repente llega a haber como que unos bajones de FPS Este, recordemos, es una fase beta No es el juego final Posiblemente tendremos que comparar al juego final Si vale la pena comprarlo o no banda Este, como les digo Cuando vamos haciendo el parkour Dentro de un mundo abierto Porque el juego es completamente un mundo abierto Que después vamos a hablar un poquito de la campaña Este, primero que nada Este, veo que de repente da unos bajones Un poquito graves A lo que viene siendo las gráficas banda Y bueno, este, otra cosa Sobre todo esto mismo que estoy diciendo de las gráficas Se supone que el juego Iba a salir mucho antes banda Ya nada más que por parte de De varios juegos lanzados El mismo día que se iba a lanzar Mirror Shade Catalyst Este, se ha retrasado Hasta el día 9 de junio este juego Entonces se supone que la beta Si apenas estamos a un cierto tiempo Ya debe de estar terminado el juego Hay que tener mucho ojo con esto Este, porque ya el juego tendría que haber estado terminado Nos deberían de haber mostrado una beta Tal como va a ser el juego final Pero en este caso La verdad todavía llego a notar un poquito Errores Este, y la verdad El juego está bien Este, vamos a ver parte del gameplay banda Como ven aquí ya empezaríamos a movernos Estamos viendo la televisión Que se ve bastante Muy, muy bien Este, el gameplay lo grabamos anteriormente Lo estamos comentando por encima banda Y bueno, podemos ver parte de los gameplays Si nos acercamos a los guardias Nos empezarían a pegar banda Y bueno, conforme a los guardias Este, vamos haciendo el parkour banda Otra cosa, vamos haciendo el parkour Y de repente Por ejemplo, vamos Nos van marcando Nos van indicando Hacia donde tenemos que ir Con unas partes rojas Este, que van apareciendo en la pantalla O conforme la pared O las puertas O conforme vayamos avanzando Nos van apareciendo estas partes rojas Para poder avanzar por ahí banda Y podemos ir buscando atajos Pero en partes banda Que vamos acercándonos a los guardias Este, en uno de ellos podemos esquivarlos Pero en otra Donde nos atrapan los guardias Tenemos que pelear contra ellos Me acuerdo que en el anterior Middle Age Este, podríamos Este, quitarle la pistola Y matar a los guardias En este no banda En este tenemos que simplemente Darnos un tiro con ellos Que a la vez se hace un poquito aburrido Este, por el motivo De que no tienes tantos movimientos Este, al principio Tienes que ir juntando Puntos de experiencia Para ir mejorando Esas habilidades Tanto del brinco De saltos Este, haciendo el parkour Los movimientos Para poderle pegar a los guardias Y demás puntos de experiencia Que vamos a ir ganando Conforme en el mapa Podemos ver aquí El mundo abierto Se ve bastante bien Bastante grande Este, tenemos Tres objetivos principales Banda Primero que nada Sería toda la campaña completa Tendríamos En segundo lugar Lo que viene siendo Todos los trofeos Que están dentro Del mismo mapa Abierto Y tenemos Lo mejor De todo el juego Como en el anterior Juego clásico Del 2008 Para Xbox 360 Era los objetivos contra reloj Banda Por ejemplo Que nos daban una carta Venla Entregala A cierto lado En cierto tiempo Y tendríamos que ir haciendo Ese pequeño Objetivo Banda Que la verdad Era bastante bueno Haciendo el parkour Y bueno Vamos a ver aquí Parte del parkour Que como ven Tendremos que correr Y brincar Vamos corriendo Rápidamente Brincamos arriba Y brincamos hasta la pared El juego En si Vamos por todos Los techos Les digo Es un mapa Abierto De techos No es un mapa Abierto Que vas a andar En la calle No vas a andar En puros techos Banda Como les digo El juego Es exclusivamente Para los que les guste Este estilo de juego Este no lo recomiendo Si alguien así Primero que vean El gameplay Y se investiguen Un poquito más El juego Porque la verdad Es como que Para cierto tipo De gente Banda No a todos Les va a gustar El juego Estoy seguro Este yo a lo mejor En lo personal Yo no lo voy a comprar Igual si puedo Si tengo tiempo Este puedo Comprarlo Conseguirlo Para poder hacer Un gameplay Más a fondo Banda Y bueno Como ven aquí Ahorita nos vamos a dar Un tiro con este guardia Nos hace que nos paremos Y ahí vamos Banda Ahí vamos a darle Un tiro Como ven Tendremos que Pelear contra él Técnicas Bastante Buenas Se ve un poco sencillo Pero Se ve bien Pueden ver parte De lo que se está viendo Ahorita en el gameplay Ahí vamos avanzando Como ven Se va viendo Bastante genial Ahorita vamos a salir Al mundo exterior Que es donde les digo Que se empieza A bajar Un poquito Se ve un poquito Borrosito Banda No se ve A la calidad Lo estoy tratando De subir a la calidad Mejor posible Y como ven aquí No se va a ver A la calidad Como se debería Banda Estos edificios Que se ven Bastante lejos A lo lejos Es lo que no me Llega a gustar Banda Y bueno El juego Como les digo Para todos los que les guste Este tipo de juegos Se ve bastante Este bueno Este nada más Que ahora si Que para todos los que Quieran probarlo Banda Y bueno La historia Es como que La Lo que vendría siendo Antes de lo que vimos En el juego Primero Entonces es como que La vida de esta Fight Connor Que viene siendo Como que su vida Anteriormente A lo que terminó El juego del 2008 Banda Bueno espero me explique La verdad No jugué mucho El anterior juego Del 2008 Pero pues igual Este Pueden buscarlo Por ahí Banda Para que vean Más o menos De que trató El primer juego Y para ver Más que todo Entrarnos a la historia Que porque pues Me imagino Que debe tener Alguna historia Bien específico Bueno Banda Este sería El juego De Middle Age Catalix Que podemos ir viendo La verdad Se ve bastante genial Vean estas partes Del parkour Este a la vez Llega a ser Un poco difícil Pero a la vez Está bien Banda Y ahora si Como que les digo Como para todos Los que quieran jugar Este tipo de juegos Que les guste Se les va a ser Bastante fantástico Aquí no encontrábamos La escalera Que estaba detrás mío Y bueno Vamos a irnos Por aquí Banda A ver si podemos Llegar a la parte Donde les digo Que se ve un poquito Los edificios Hacia a lo lejos Los edificios A lo lejos Es lo que no me llega A gustar del todo Y bueno Aquí como ven No tenemos que pelear Con los vatos Bastante algo Simple Como les digo Anteriormente Quitábamos la pistola Y le pegábamos A los vatos Vamos a escuchar Los edificios Los edificios Los edificios Los edificios Los edificios Y bueno Y bueno Como ven Vas jugando Avanzando Conforme a la campaña Vas jugando Cinemática Otro pedazo Otra parte Cinemática Que viene siendo Parte de la campaña Que la verdad Se agradece eso Porque pues Como vas a ir jugando Vas a ir viendo Las cinemáticas Vas adentrándote A más al juego Y vas a quedar Con mucho más ganas De jugarlo Aquí se ve bastante bien Vean Pero cosa que les digo No sé por qué De repente No sé si es cosa Mía Más Tenemos que subir La escalera Y agarrar Un poquito más De vuelo Para poder Llegar Y bueno Vamos a brincar Otra vez Y ahora si llegamos Madre mía Muy bien Y bueno banda Espero les haya gustado Este pequeño gameplay Los primeros Diez minutos De Mirrors Edge Catalyst Que va a ser lanzado El día Nueve de junio Tanto para Xbox One Como para Playstation 4 Y bueno Si se escucha Ruido de fondo Ya saben Como siempre banda Ya no es Culpa mía Por los motivos De que estoy cerca De la calle Y bueno Este Si alguien más Quiere que sigamos Jugando este juego La verdad Déjenme dicho Igual posiblemente Lo podremos Este jugar Un tiempo En el canal Ya cuando salga Igual Podríamos probarlo Conseguirlo Y ver si vale la pena Para que ustedes Puedan comprarlo Banda O no Igual Aquí no alcanzamos A llegar Vamos a agarrar Un poquitín más De vuelo Para poder llegar Y bueno Aquí vamos a pegarnos Por la pared Como ven Esas manchas De la pared También como que Nos indica Que el juego Al avanzar Me imagino Que nos van a quitar Todos los obstáculos En lo que viene siendo O la parte roja Para dejar Lo que vendría siendo Solamente Las manchas De pisadas De la demás gente Que pudo haber pasado Por ahí Banda Entonces ya viendo Al final del juego A ver que tal Que tal pinta Banda Pero se ve Como les digo De repente Se ve bueno De repente Como que Siento que le falta Algo Y bueno Banda Cosa a detalle Que ustedes pueden ir viendo Pueden checar más cosas Si acaso Les vale la pena Comprarlo El 9 de junio Y bueno Banda Hasta aquí Vamos a dejar Este pequeño video De Middle Age Catalyst El cual espero Que les haya gustado Recuerden dejar su like Ya saben Cualquier comentario Se agradece Y bueno Banda VAMONOS Oh at least You got here Before dawn Who are you Anyway When did you Join the cabal About a year ago Well I grew up With them So how about You cut me Some damn You also got caught And caused a whole lot Of trouble for Noah You don't know What happened I know enough And I know That I'm faster And safer than you Thanks Are you at Orion yet? Adios Música Música ¡Suscríbete!